Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Poderosas aquí al aire de GEN. Pero esta vez me voy a corregir, no es una edición más. Esta es una edición extraordinaria de este programa que también, sin duda alguna, es extraordinario para quienes hacemos este programa. De verdad que nos encanta hacer este espacio donde conocemos las historias de mujeres que son realmente espectaculares y que obviamente sus historias nos emocionan y nos llevan por lugares realmente maravillosos y que no solamente inspiramos a otras mujeres, sino que a todas las personas que ven este programa. Así como vos que nos elegís esta noche. Así que te agradecemos profundamente que nos elijas aquí al aire de GEN en esta nueva noche de Poderosas. Yo me presento, te saludo, soy Marilé Unger y hoy más que nunca te voy a pedir que te pongas cómoda, que te pongas cómodo de verdad. Hoy más que nunca esa bienvenida porque es tan lindo el programa que tenemos preparado para ustedes ahí en casa. Así que a disfrutar verdaderamente de este viaje porque Poderosas pasó a otro nivel, despegamos a otro nivel y lo queremos compartir obviamente con vos aquí por las pantallas de GEN. Déjame decirte que este espacio está presentado por Unique. Unique Estética Profesional Avanzada es un lugar realmente maravilloso en donde por supuesto puedes ir a relajarte y también siempre encontrar y buscar lo mejor de vos. Te quiero recordar que Unique no solamente es para mujeres, también es para varones. Así que vayan y disfruten de la experiencia de Unique que obviamente puedes conocer todo lo que tienen tanto en Instagram como en Facebook. Unique Paraguay. Unique y descubrí lo mejor de vos. Sin más preámbulos ya quiero comenzar a contarte lo que va a pasar en la noche de hoy. Porque hoy, ¿sabes qué? Estrenamos algo que en Poderosas siempre, pero siempre tuvimos ganas de hacer. Porque si hoy en Paraguay existen grandes mujeres que hicieron, hacen y van a seguir haciendo cosas obviamente por otras mujeres. ¿Sabes por qué fue? Fue porque más allá de las fronteras ellas ya nos venían mostrando el camino. Estoy hablando de esta nueva historia con Poderosas. Así nace esta linda locura que se llama Poderosas por el Mundo. En donde vamos a conversar con mujeres que hacen muchísimo por la sociedad, pero lo hacen alrededor de todo el planeta. Y eso nos emociona. Y es lo que vamos a hacer ahora con vos. Vamos a contar también las historias de mujeres que son protagonistas, que son agentes de cambio. En donde sea que les toque estar. Vamos a hablar obviamente de mujeres que están, ¿sabes qué? Como siempre te digo, cambiando el juego en lo que sea que estén haciendo. Quiero que sepas que la primera poderosa que vamos a recibir en esta noche aquí en las pantallas de Gen es originaria de la Ciudad de México. Ella se desempeña como presentadora, como analista, como comentarista y también narradora en diferentes ocasiones de la Bundesliga, de la UEFA Champions League, de la Liga MEX, entre muchas otras cosas que ha hecho y va a seguir haciendo esta mujer. Ella se convirtió en la primera mujer mexicana en ser, escucha esto, nominada a un premio Emmy de Deportes en los Estados Unidos de América. Y también fue nominada, recordemos, justamente a ese galardón como personalidad deportiva destacada en el aire en español en el año 2017. Te quiero contar que también cofundó Versus México, que es una organización no gubernamental, una ONG y sin fines de lucro, obviamente, dedicada a concienciar al público y a combatir la discriminación de género, de raza y de clase en el periodismo deportivo. Es una grandiosa historia, es una grandiosa mujer y esta noche, la primera poderosa por el mundo, es nada más y nada menos que Marion Reimers. Ahora, aquí en el equipo nos ponemos, obviamente, de cómodos, cómodas, vos también y ya a la vuelta de la pausa arrancamos con nuestra primera poderosa por el mundo, Marion Reimers. Bienvenidos y bienvenidas. Como les había dicho, en esta oportunidad vamos a darle la bienvenida a nuestra primera poderosa internacional. Así que, sin más preámbulos, la tenemos a ella. Estoy muy, pero muy contenta. Es Marion Reimers, la primera poderosa internacional. Hola, Marion, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, pero muy bienvenida a Poderosas. Encantada de saludarte y, por supuesto, a todo el público. Un fuerte abrazo hasta allá. Marion, primero que nada, me tengo que sacar algo de encima. Soy fan tuya hace tantísimo tiempo y siempre quise, siempre quise en mi vida poder entrevistarte. En algún momento de mi carrera, no pensé que me iba a llegar en esta oportunidad. Este es un programa que yo creo que, como muchas mujeres que han pasado por este programa, vos representás el título de poderosa. Así que, gracias, Marion, por estar. Al contrario, al contrario, y te agradezco toda la gentileza de tus palabras. Bueno, Marion, vamos a contarle a la gente tantas cosas que han pasado en tu vida, tanto trabajo que has tenido también. Obviamente, es muy movilizante lo que haces por las mujeres, para nosotras las mujeres y, obviamente, para las niñas en todo el mundo, pero vamos a arrancar por lo que por ahí mucha gente sabe y te conoce y dice, mira, yo le conozco a ella. Claro que le conoces, porque ella arrancaba en el periodismo deportivo, así te conocimos tantísimas personas en el mundo. ¿Y cómo arrancó ese amor por el periodismo deportivo? Bueno, pues, lo he comentado, fue un camino muy orgánico de mi parte. Me dediqué a practicar un montón de deportes. Después es que empecé a estudiar ciencias de la comunicación y ahí fue que se dio esta posibilidad de combinar dos áreas de la vida, del conocimiento y dos áreas profesionales que me apasionan profundamente. Y, bueno, pues, es así que terminé aquí. Y es realmente maravillosa tu historia, porque yo me acuerdo perfectamente. Yo te cuento. Asunción tiene su, perdón, Paraguay tiene su capital, que es Asunción. Yo soy de una ciudad más chiquita del interior de mi país, como se dice. Villarrica del Espíritu Santo se llama la ciudad de la que yo vengo. Y yo te veía, nosotras somos más o menos de la misma edad, pero vos ya estabas, nada más y nada menos que en un canal internacional, cuando yo todavía no sabía que quería dedicarme a los medios de comunicación. Y, bueno, hoy en día estar acá en pantalla compartida con vos me emociona. Y quiero saber qué te pasó a vos la primera vez que te diste cuenta que estabas en una cadena internacional y que millones de personas te estaban viendo. Bueno, hacer lo que tanto te gustaba. Bueno, te agradezco. Sí, tuve la posibilidad de estar en Argentina, viviendo durante dos años, mientras estudiaba mi maestría. Y trabajaba para Fox Sports en aquel entonces. Previo a ello, hicimos una cobertura de la Copa del Mundo con una central de noticias también en Buenos Aires y una central de noticias para la Copa América en 2011. Y, bueno, creo que ahí hubo un punto de inflexión muy importante en mi carrera. Pero el tema es que en estos casos no es algo que sucede de la noche a la mañana. Y tú que a esto te dedicas y que eres compañera de profesión, lo entenderás perfectamente. No es que de un día para el otro estés ya hablando frente a millones de personas como titular de algún programa todas las noches o en algún horario en específico, sino que de a poco pues vas aprendiendo. Pero en definitiva, bueno, pues sí, sentí nervios, sentí emoción y sentí pues un enorme orgullo. Pero sobre todo lo que creo que no debemos dejar de sentir es una gran responsabilidad, ¿no? Vos sabés que este programa se centra mucho en lo que acabas de decir, en la responsabilidad. Este programa se trata sobre visibilizar las historias de mujeres que son poderosas por lo que hacen, por lo que le aportan a la sociedad. Por acá han pasado, pero todas las formas de mujeres posibles, una diversidad absoluta, un abanico de colores en mujeres. A mí me enorgullece mucho hacer este programa. Es la tercera temporada y es la primera vez que hacemos poderosas a nivel internacional y lo arrancamos con vos. Que sos una mujer que trabaja incansablemente por nosotras, por nosotras las mujeres, por nuestra representación. ¿Cuán importante es que niñas en el mundo, que niñas en tu país puedan ver a lo que llegaste vos? Que puedan ver un programa hoy en el prime time de este canal, por ejemplo, aquí en la República del Paraguay y ver a dos mujeres en la pantalla. ¿Cuál es el valor que le das vos a la representatividad? El valor es importantísimo. Dicen por ahí que no podemos ser lo que no podemos ver. Entonces, es interesante porque yo no crecí viendo a periodistas deportivas. Es más, me costó mucho trabajo crecer viendo a deportistas y es natural que existan o que existamos tan pocas mujeres en el periodismo deportivo, porque la gran mayoría de nuestros colegas terminan por ser periodistas deportivos porque no pudieron ser deportistas. Hay que decirlo, ¿no? Entonces, con nosotras hay algo más o menos parecido, pero el agregado tiene que ver justo con que no se nos incita, no se nos lleva a practicar deporte. Yo terminé en este trabajo porque me dediqué a practicar un montón de deportes. Entonces, creo que desde ahí ya empieza la representación. No basta con que las mujeres seamos quienes contemos las historias, que es muy importante también, sino tenemos que ser protagonistas de esas historias. Y eso también tiene que ver con la representación de las mujeres en nuestra participación al interior de los deportes, no únicamente como quienes los narran o quienes los transmiten. Eso es un primer punto muy importante. Pero ahí todavía tenemos asignaturas pendientes y voy a hablar del caso de México, aunque creo que en América Latina podemos establecer paralelismos muy interesantes entre los países y las regiones. Yo soy una mujer blanca, cisgénero, privilegiada, a la que sí le atravesan desigualdades, pero no desigualdades que atravesan a muchas otras mujeres en mi país. Entonces, creo que todavía falta trabajar mucho porque ¿cuándo veremos a una mujer indígena dando las noticias de deportes o cuándo veremos a una mujer de tez más morena que la mía? ¿Cuándo veremos a una mujer afrodescendiente? ¿Cuándo veremos a una mujer trans? Todas esas son preguntas que todavía nos tenemos que hacer. Es verdad que hemos avanzado mucho, pero creo que no podemos dejar de lado que existen todavía asignaturas pendientes en términos de representación y el hecho de que ya estemos nosotras aquí dice mucho, pero creo que eso nos tiene que llevar a aspirar a más y a no quitar el dedo del renglón. Totalmente, totalmente de acuerdo con vos y me conmueve pensar en que todo esto pueda llegar a pasar y que somos un poco el camino, ¿verdad? Que hay que recorrer. Obviamente, vos ya lo recorriste por muchas mujeres. Te cuento, una de las mujeres poderosas que han pasado por este programa se llama Marlene Torres, es la jefa de deportes, nuestra jefa de deportes del grupo de Nación Media y también nuestra jefa del canal en sí también es una mujer. En este canal hay muchas mujeres en puestos muy importantes. Tanto Patricia Santa Cruz como Marlene Torres en su momento te habían nombrado a vos como referentes obviamente en el periodismo deportivo y te quería preguntar porque a ellas también le pregunté en su momento cuáles fueron algunos prejuicios a los que obviamente vos sos de México, yo soy de Paraguay, somos latinoamericanas, entendemos muy bien que demasiadas muchas veces tenemos que representar y recontra subrayar cuánto valemos para que nos den el espacio que a un hombre le darían sin ninguna duda, ¿verdad? ¿Cuáles fueron algunos prejuicios que tuviste que atravesar, Marión? Pues son los prejuicios que atravesamos todas las mujeres, yo creo que yo no atravieso prejuicios distintos a mis congéneres, es más, creo que hay algunas que la tienen peor, pero no con ello quiero minimizar lo que ha sucedido en mi caso, sino lo que quiero hacer es que utilicemos esto como punto de partida para evitar esta clase de situaciones. Todo el mundo sabe los prejuicios que atravesamos las mujeres, que somos incapaces, que somos emocionales, que no tenemos credibilidad, que no entendemos del deporte, que no tendríamos por qué estar aquí, que nosotras no pisamos una cancha, que nosotras tenemos una perspectiva errada de las cosas, que no hay peor mujer que otra, no acá en México decimos mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Entonces tampoco se nos permite generar grupos importantes de solidaridad o de tener a más mujeres juntas al aire, por ejemplo, y eso habla de temor, habla de ignorancia y habla de prejuicios. Pero yo creo que más que preguntármelo a mí, habría que preguntárselo a los hombres que todavía están en el poder y que le tienen tanto miedo a lo que las mujeres podemos hacer y cómo nos podemos desarrollar. Pero repito, esos prejuicios que atravesamos las mujeres son básicamente los mismos en todos lados. Y qué interesante eso, ¿no? Porque somos alrededor de cuatro mil millones de mujeres distintas en el planeta Tierra, lo cual pues habla de un grupo bastante heterogéneo de personas y yo creo que ahí pues habría que quitarse un poco la venda de los ojos, ¿no? Vos sabés que es increíble escucharte hablar porque así yo te sigo obviamente en tus redes sociales, sigo lo que haces, sigo tu trabajo hace tanto tiempo y escucharte hablar ahora acá conmigo con pantalla compartida, te digo, me sigue emocionando y te voy a seguir diciendo porque a mí me gusta decir las cosas que me pasan, soy una persona visceral y me emociona. Y también me emociona esto que tiene que ver con lo que vos haces por nosotras las mujeres hablando de lo extradeportivo, digamos, tu militancia, tu trabajo por las niñas en el mundo, principalmente las latinoamericanas, las mexicanas obviamente, y obviamente dando voz a quienes no la tienen o a quienes lastimosamente ya no están. Mira, entiendo perfecto a qué te refieres y voy a simplemente utilizar lo que dices y creo que es en buena ley. Hablamos de quienes no tienen voz, ¿no? Es que todas las personas tenemos voz, lo que pasa es que no todas las personas tenemos la voluntad de escuchar. Entonces, el tema es que históricamente han existido un montón de personas que no quieren o que no queremos escuchar. No es que los demás no tengan voz, es que apenas estamos empezando a parar la oreja, ¿no? Porque las personas afrodescendientes siempre han estado ahí, las personas indígenas estuvieron aquí antes que nosotros los blancos, las mujeres siempre hemos estado aquí, los homosexuales siempre hemos estado aquí. Entonces, en realidad tenía que ver con que no escuchábamos. Por eso me da tanta risa cuando de repente aparecen ahí, yo le digo el tío Raimundo, ¿no? Que es el que aparece en la cena de Navidad y te dice que los pobres son pobres porque quieren. Aparecen los tíos Raimundos y te dicen, ay, es que uno ya no se puede reír de nada. O sea, no, en realidad Raimundo siempre fueron muy malos chistes. Lo que pasa es que nadie te decía que estaba mal porque eran tales las opresiones que no podía existir una respuesta de los grupos históricamente marginados, ¿no? Vos sabés que vos decís, tío Raimundo, y acá también, en Argentina le ponen un nombre, en otro lugar también, pero nos reímos de las mismas cosas. ¿Cómo es que nos atraviesan los mismos problemas? Y estamos obviamente en lugares, en latitudes distintas, pero te podés imaginar que atravesamos las mismas cosas las mujeres. Como bien arrancábamos en la entrevista y nos decías muy bien, quiero hablar un poquito acerca de tu otro rol, porque vos sos obviamente periodista deportiva, sos una persona, una bandera, una embajadora también que trabaja por las niñas y también sos profesora y sos escritora. Hablemos de tu rol como escritora y ese hermoso libro que juega como una niña. Muchas gracias. Bueno, pues esperemos que pronto lo puedan encontrar allá en Sudamérica, pero bueno, si no, se puede conseguir como audiolibro. Está en Audible, que es la plataforma de Amazon, en donde pueden escuchar audiolibros. Y si no, también está el e-book. Es un libro que hice con mucho cariño y sin quererlo terminó por ser un libro en el que muchas mujeres adultas me dicen a mí me hubiera encantado tener un libro así cuando era joven, a mí me hubiera encantado tener un libro así cuando yo crecía, me hubiera encantado tener un libro así cuando yo era chica. Y es un libro que busca desmitificar muchas ideas alrededor de las mujeres y la práctica deportiva. Y no siempre la intención tiene que ser que seamos deportistas profesionales, sino la intención tiene que ser que nos acerquemos a la práctica deportiva desde otro lugar, que empecemos a, reitero, a desmitificar todo esto, a crear una narrativa nueva. Entonces, por eso, por ejemplo, tiene un primer capítulo que se llama No todo es ballet ni la clase de educación física, porque yo creo que ahí arrancamos muy mal y a muchas mujeres y hombres incluso se nos alejó de la práctica deportiva debido a las clases de educación física. Pero bueno, a ver, está el otro lado también que dice Me dan miedo las pelotas y no le quiero pegar a cosas. Bueno, pues ¿por qué no practicas montañismo? ¿Por qué no haces yoga? ¿Por qué no entras a la natación? ¿Por qué no corres? Hay tantas actividades humanas maravillosas y el deporte, como toda actividad humana, está sujeto a interpretación, a reinterpretación, a modificación y a nuevos inventos. Entonces, bueno, hay un montón de historias en ese libro y espero que puedan echarle un ojo y que lo puedan disfrutar. ¿Vos sabés qué? Lo primero que voy a hacer es buscar ya en Audible, sin duda alguna, este libro, obviamente, y también ojalá que pueda llegar realmente a esta parte y principalmente a Paraguay, porque de verdad en Paraguay hay un... En estos momentos hay grandiosas mujeres en el deporte. ¿Qué mucho que les cuesta a las personas que se dedican al deporte en nuestros países latinoamericanos? Pero imagínate si cuesta en México, si cuesta en Argentina, si cuesta en Brasil, ¿cuánto cuesta todavía en Paraguay dedicarse al deporte? Y encima, el agregado, ser mujer en el deporte. ¿Qué le decimos a las mujeres deportistas que nos están viendo esta noche, Marión? Les quiero decir, para empezar, que no están solas. Todas nos hemos sentido alguna vez solas, nos hemos sentido como el bicho raro, ¿no? O la rara avis. No lo son. Hay muchas como ustedes, lo que pasa es que el mundo nos ha enseñado que somos unas raras y nos segrega, pero en realidad busquen y echen ojo. Y si no, inspiren a otras mujeres, invítenlas a practicar deporte, jueguen con ellas, creen nuevas redes de sororidad, hay que crear nuevos lazos de amistad. Y sobre todo, repito, no están solas, no son unas raras. Y creo que lo primero que hay que cuestionarnos es la estructura. ¿Quién nos dijo que era así? La iglesia, la televisión, tus papás, la escuela, el vecino. Interpretemos, reinterpretemos esa problemática. Preguntémonos por qué nos han dicho así que somos. ¿Por qué resulta conveniente seguir con estas ideas? ¿A qué grupos beneficia que las mujeres estemos tan aisladas? Y lo último que quisiera sumar es lean sobre feminismo. Es una palabra que nos han enseñado que es sucia, es una palabra que nos han enseñado que es incorrecta, cuando en realidad el feminismo es esta idea radical de que las mujeres también somos personas y que las mujeres también merecemos existir en libertad de derechos y de oportunidades. Así que quienes comulguen con esta última frase que acabo de decir, bienvenidas y bienvenidos al feminismo porque de eso exactamente se trata. Vos sabés que me da, en mi país, vos sabés que en Paraguay nosotros hablamos dos idiomas, ¿verdad? Tenemos dos idiomas, el castellano y el guaraní. Me acaba de dar pirí lo que dijiste, que es emoción, que es piel de gallina. ¿Sabés lo que es piel de gallina? Cutis de ave también le dicen, ¿verdad? Me da piel de gallina. Por supuesto, piel de gallina. Bueno, y se dice, pirí se dice en guaraní, porque nosotros usamos mucho el guaraní y el castellano constantemente para comunicarnos. Me emociona mucho lo que estás diciendo, porque la gente, mucha gente todavía piensa que el feminismo es una mala palabra. Si podías ayudarme a definirle, a la gente que todavía le tiene miedo a decir la palabra feminismo, pero por ahí es feminista, pero tiene miedo de decirlo. ¿Cómo le decimos de manera más amable que esto es el feminismo? Para que lo entienda. Tal vez una señora que nos está viendo ahora, ¿sabes? ¿Vos te das cuenta que hay gente que es feminista, pero no quiere ponerse el título de feminista? Sí, es por miedo, porque creo que todavía están atrapadas y atrapados en este sistema de premios y castigos que nos ha enseñado que salirnos de la norma es lo peor que nos puede suceder. Créanme, es lo más interesante. Vida solo hay una, hay que aprender sobre un montón de cosas, hay que acercarse con mayor empatía. ¿Y saben cuál es una palabra horrible? Feminicidio. Una palabra horrible es violencia doméstica, violencia de género. No, una palabra horrible es violación. Esas son palabras horribles. El feminismo no es una palabra horrible. Y miren, si nos están viendo, muy probablemente puedan tener acceso a internet o conozcan a alguien que les pueda auxiliar, o de última pueden ir al diccionario y buscar el significado de la palabra feminismo. Y el feminismo es un movimiento en el que las personas buscamos que las mujeres podamos tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y la libertad de la cual han históricamente gozado los hombres. No, no lo tenemos, no, no hemos llegado ahí. En mi país, en México, apenas en la década de los 50, las mujeres tuvimos la oportunidad de tener derecho al voto. En la década de los 70 pudimos empezar a tener acceso a una cuenta de banco sin el permiso de un hombre. Y de ahí en más han existido un montón de historias que hoy por hoy me permiten a mí estar sentada en este espacio, hablando contigo, que también estás ocupando en este espacio. Así que si puedes votar, si puedes trabajar, si puedes abrir una cuenta de banco, si puedes tener acceso a la propiedad privada, agradeceselo a una feminista. Totalmente conmovedor, porque es así. Es lo que muchas veces yo les explico también a muchas personas. Cuántas cosas que las tenemos completamente normalizadas, porque creemos que siempre fueron así, pero no. Hubo gente, principalmente mujeres, que han luchado durante toda su vida para lograr que hoy vos, yo y quienes nos están viendo en la noche de hoy, las niñas que atraviesan este mundo, la atraviesan de una manera más libre. Y nuestro trabajo todavía, Marión, y ahí me voy a poner contigo, es seguir abriendo obviamente estas puertas, ¿verdad? Rompiendo esos techos de cristal y dando espacios para que sigan entrando mujeres. No me olvido una frase que había dicho Kamala Harris, había dicho que su mamá en algún momento le dijo, el día en que vos puedas abrir una ventana, habilita en realidad la puerta para que puedan entrar todas detrás de vos, porque ese es tu trabajo de verdad en este mundo. Indudablemente, y en eso estamos todas. Mira, te voy a decir, incluso las mujeres que dicen, esto a mí no me representa, esto no va conmigo, porque todavía tienen miedo de que los hombres la sancionen, porque los hombres les han dicho que esto es el horror. ¿Por qué creen que les dicen eso? Hay un montón de cuestiones en donde esto no les resulta conveniente. Bueno, créanme que esto también es para ustedes. Acá estamos siempre empujando, trabajando para que el día de mañana ninguna niña sea sujeto de violencia, para que ninguna niña sufra violencia sexual o violencia, ninguna índole económica, psicológica y de toda naturaleza, porque esto tiene que ver con las relaciones de poder y con las relaciones de privilegio. Y aquí estamos, esto también es por ustedes, aunque digan que no las representamos. Les mandamos un fuerte abrazo y algún día, algún día las esperamos por acá. Totalmente, tan de acuerdo con vos y algo tuyo es esa invitación también. Muchas personas me han dicho, vos sabes que a mí ese feminismo no me representa. Y bueno, ahí voy a usar tus palabras para responderle a esas personas ahora. Marión, te quiero preguntar específicamente, ya que estamos hablando de esto, de ONG, de tu trabajo con la ONG Versus, que también obviamente has creado, y lo que haces con ONU Mujeres, si nos querés hablar de ese trabajo. Sí, sumar a lo último que decías, es verdad, hay algunos feminismos que no nos representan. Para mí los feminismos que excluyen a las mujeres afrodescendientes, que excluyen a las mujeres indígenas, que excluyen a las mujeres trans, tampoco me representan. Pero es que el feminismo no es un movimiento único en donde haya una presidenta que decida todo por todas. Son muchos feminismos que abordan las problemáticas desde lugares distintos y por eso es tan enriquecedor, porque creo que nos va a abrir la cabeza. Y en ese sentido, bueno, pues con Versus justamente estamos trabajando o con Somos Versus, es una organización no gubernamental que yo tengo la fortuna de presidir. La fundamos en el año 2017. Y en lo que estamos trabajando, bueno, pues siempre tiene que ver con la inclusión de las mujeres en el deporte, la representación de las mujeres en el deporte, y que el feminismo se inserte en esta área tan importante de nuestra narrativa popular y de nuestra vida pública como lo es el deporte. Totalmente. ¿Qué te pasa? Vi en estos días, obviamente, imágenes, vi tus stories, también me emocioné con tus stories cuando estábamos viendo la Champions femenina y veíamos un Camp Nou estallando con 90.000 personas para un partido de fútbol femenino, como le decimos acá, de fútbol femenil, como le decís vos a través de tus redes sociales, ¿verdad? ¿Qué te pasa cuando atrascendes y vivís estas historias, Marión? Bueno, a ver, para mí fue muy emocionante como periodista, pero también como aficionada y sobre todo como mujer, lo he dicho, se sentía que los engranes del tiempo empezaban a moverse, que existía tal vez algo en el aire que nos estaba llevando hacia adelante, que todas estábamos unidas, que todas estábamos buscando cambiar un poco la narrativa, y sobre todo estas futbolistas, que hoy por hoy inspiran a millones, y ha sido una experiencia fuera de serie, para mí irrepetible, y un auténtico privilegio poder haber estado ahí. Vos sabés que yo veía tus stories y me emocionaba, y decía, ojalá que nos salga la nota con Marión, y bueno, llega el momento, y ahora te estoy preguntando acerca de esto, ¿verdad? Qué lindo que es internet también para todo esto, para que podamos comunicarnos, para que yo pueda llegar, y con nuestra producción podamos llegar a tener una nota contigo, pero también que yo haya visto tus stories, que me haya emocionado en la instantaneidad que nos da internet. ¿Cuál es el valor que vos le das a la tecnología, a internet, a todo lo que estamos transitando también, las mujeres? Bueno, como todo, es un territorio en disputa, y es un territorio que necesita regulación, ahora que Elon Musk compró Twitter, qué miedo. Sí, 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 cuando empezamos a tener a los autócratas en la puerta de la casa, regulando el discurso, empezamos a tener graves problemas, pero bueno, sí creo que las redes justamente son eso, son una herramienta, tú me dirías, bueno, ¿qué puedo hacer con un martillo? Le puedes pegar a alguien en la cabeza o puedes construir un mueble, las redes son exactamente eso, depende de cómo las utilicemos y para qué, son instrumentos, son herramientas, que desafortunadamente mucha gente ha usado para el mal, pero que yo creo que también nos han puesto en contacto y nos han ayudado en un montón de otras situaciones. Totalmente, Marión, hablando de vuelta con lo que tiene que ver con el fútbol femenino, ¿verdad? ¿Cuánto falta para que las mujeres en el deporte, hablemos del fútbol en este caso, ¿verdad? Comiencen, lleguen a cobrar, no sé si exactamente lo mismo, porque no sé cuándo va a pasar eso, pero que los salarios sean equitativos con respecto al fútbol masculino, ¿verdad? Ya te reís, esa por parte uno, y por otra parte, ¿verdad? Que la gente entienda que no hay una diferenciación, ¿por qué la gente quiere diferenciar, digamos, en un mal sentido? No, eso es fútbol femenino, casi como con un tonito condescendiente. Pues es muy fácil, lo que pasa es que no les gusta el fútbol, les gusta ver a otros hombres, que no tienen nada de malo, lo que pasa es que ellos les mueven unas fibras muy sensibles, porque claramente son temas que no tienen trabajados. Si te gusta el fútbol, te gusta el fútbol. Me parece muy hipócrita decir eso. Si no les gusta, ¿por qué no ayudan a desarrollarlo? Si es un deporte que tanto aman a todas las personas, nos conviene tener una mayor diversidad de fútbol, ¿que no? Pero bueno, dejando eso de lado, claro, van a empezar a argumentar que las mujeres no generamos lo mismo. Yo creo que ahí también habría que darles una pequeña clase de historia del deporte, porque a las mujeres la FIFA no estuvo prohibido durante 70 años practicar fútbol en campos oficiales. Los clubes que lo permitieran tenían un riesgo de ser desafiliados, entonces no había manera de organizar colectivamente esta actividad en pro de las mujeres. No es porque hay algo intrínsecamente equivocado con el fútbol de las mujeres, sino que hay un rezago institucional y una deuda histórica de 70 años. Ahora me dicen, no, es que no generan lo mismo. Ah, ¿y los hombres que juegan fútbol hoy en día construyeron la industria ellos solos? ¿O se subieron a una máquina que ya estaba aceitada y que les permite cobrar estos sueldos? Porque en términos de productividad están haciendo exactamente lo mismo y están entrenando exactamente igual. Las mujeres vamos a poder generar lo mismo el día que nos den las mismas canchas, el día que nos den el mismo prime time en televisión, el día que nos den la misma cobertura en diarios, el día que nos den la misma importancia en cuanto a las marcas, el día que se nos dé el mismo estímulo también en casa para ir a practicar deporte, porque muchas veces es el hombre o el niño, el hermano de la casa, el que recibe los botines, el que recibe el balón, el que la mamá lo lleva a la práctica y la niña pues simplemente tiene que ir a acompañar y ver. Entonces todas esas son diferencias estructurales que impiden que las mujeres nos desarrollemos de la misma manera. Así que cuando me merecen esa cancha, con mucho gusto vamos a ver quién genera más. Y ahí ya vamos a poder hablar con todos estos economistas de sillón que pues no han visto un partido de fútbol femenil en su vida, ni creo hayan jugado ellos a un muy alto nivel, pero se sienten con el derecho de quitarle derechos y oportunidades a las demás personas e impedirles su desarrollo pleno profesional. Entonces, ¿por qué no hablamos de inversiones y después empezamos a hablar de sueldos? Sólida respuesta, qué decirte, qué decirte. Quiero poner en todas partes esto que estamos hablando ahora y así va a ser, así va a ser. Te quería preguntar también, ¿qué pensás, qué deporte pensás que está, no sé si la palabra es más equitativamente entre hombres y mujeres, ¿verdad? Cómo se está desarrollando, pero ¿qué deporte sentís que tiene menos gap? Si es que esa pudiera ser una palabra, digamos, para definir lo que te quiero preguntar. Uf, qué difícil. Pues mira, uno de ellos es el tenis, en donde Billie Jean King mojó y trabajó muy fuerte para que el tenis fuera medianamente paritario. El asunto con el tenis es que, desafortunadamente, pues sigue siendo un deporte muy atravesado por el privilegio. Entonces, ahí empieza ya la intersección que tiene que ver con la clase económica, con la raza, con un montón de situaciones. Pero, digamos, hay una cierta paridad. Poco a poco, la WNBA, que es el baloncesto femenil de los Estados Unidos, se ha convertido en una liga ejemplo para el resto del mundo. Creo que ahí también podemos empezar a ver un poquito más de paridad. Y empiezan a surgir otros deportes nuevos, ¿no? Que tal vez son menos mainstream, pero que son importantes. Está el ultimate. Empezamos a entender también de deportes mixtos, cosa de la cual también hablo en mi libro y que creo que es bien importante. Así que, poco a poco, pues empezamos a inventarnos otras cosas, justamente para hacerle frente a nuestras desigualdades, ¿no? Totalmente. Ahí dijiste, inventar cosas nosotras para poder hacerle frente a nuestras desigualdades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ves, pasada la entrevisté a una artista paraguaya que decía, a veces a codazos limpios tenemos que entrar las mujeres. Después otras ya vienen, después de nosotras, con más tranquilidad. Pero a veces algunas tenemos que entrar a codazos limpios. Y es la verdad. Tenemos que hacernos espacio. Y no, como vos decías, tener la estructura aceitada que muchas veces reciben periodistas también y jugadores del deporte que sea. En efecto, ese es el tema. O sea, no importa la rama en la que nos desarrollemos, existen todavía esas desigualdades porque el mundo ha sido construido así, porque el mundo fue formado por hombres, para hombres, para hablarle de otros hombres a lo que hacen los hombres. Pero bueno, poco a poco lo hemos ido desmitificando. Tenemos todavía mucho camino por andar, pero estoy segura y repito que no estamos solas y que lo más importante que podemos hacer es apoyarnos las unas a las otras. Totalmente. Marión, preguntarte, ¿qué conoces acerca? Por ahí sí conoces, no te quiero meter en un lugar extraño. ¿Qué conoces del deporte paraguayo? Algunas mujeres que conozcan el deporte paraguayo, no importa, pueden ser varones también, sin ningún problema. ¿Qué conoces del deporte nacional aquí en Paraguay? No, bueno, pues por supuesto, o sea, tenemos un montón de ejemplos importantísimos obviamente en México, grandes futbolistas, estuvo Cabañas, arrancando con él. Y por supuesto, a mí me tocó la oportunidad de convivir con la gran Lerín Franco en algún momento de la vida. Me tocó cubrir aquellos Juegos Olímpicos, incluso después los Panamericanos. O sea, creo que hay un montón de ejemplos, pero bueno, la gran Lerín yo creo que es una embajadora muy importante. Sí, totalmente. Le mandamos un gran saludo a Lerín Franco, que te cuento, ve siempre este programa, así que seguramente va a ver cuando estás diciendo esta palabra y se va a emocionar. Así que un gran saludo a Lerín, que es un emblema también del deporte de nuestro país y una mujer que ha luchado muchísimo por sostener su trabajo en el deporte, pero también por abrirle las puertas a demasiadas niñas y mujeres que se dedican al deporte, por más mujeres como Lerín, Marion, ¿verdad? No, bueno, indudablemente, y muchísimas otras. Yo creo que, a ver, o sea, me disculparán, pero creo que sería una pifia, ¿no? Reconocer a alguno y de repente dejar a alguien fuera. No podemos olvidar a la gran Jessica Martínez tampoco. Pero bueno, en términos generales, creo que sigue siendo, al igual que en toda América Latina, Paraguay, un país que tiene una diversidad brutal. Me encanta lo que me decías y la verdad es que lo envidio, ¿no? O sea, el tener un país en el que se hable de manera tan fluida, dos idiomas, en el que uno de ellos pues hable de toda esta herencia tan importante que tiene Uruguay, perdón, Paraguay, Paraguay como representación de Sudamérica. A diferencia, por ejemplo, ¿no? De, con mucho cariño lo digo, Uruguay o Argentina, en donde pues esto desafortunadamente no se ha dado así. Yo creo que el mestizaje tiene que ser uno de nuestros mayores orgullos y nuestras raíces son cuestiones que tenemos que palpar, que tenemos que representar y que tenemos que enaltecer, no únicamente con ponernos la ropa bonita o de repente decir como acá en México, ¿no? Ay, qué lindas las artesanías, sino en efecto, dejar de lado la condescendencia y permitirle también a las personas cuyo territorio es este, vivir en plenitud de derechos y oportunidades. Totalmente. Marión, ¿qué te falta hacer en tu vida? Algo que vos digas, esto y comenzamos a llegar a lo que yo siempre quise. Uf, mira, mucho, pero sobre todo me falta aprender, me falta seguir creciendo, me falta desaprender, me falta convertirme en una persona que pueda acercarse con mayor entendimiento a las problemáticas de las demás y de los demás. Me falta a mí también salirme de mi burbuja, me gustaría escribir otro libro, me gustaría en algún momento comentar o narrar una copa del mundo de mujeres. También, por supuesto, no únicamente hacer una cobertura, sino narrar y comentar una copa del mundo de hombres. Y por supuesto, también ir a una final de la Champions Femenil en mi rol de comentarista y poder llevárselo a todo el público. Ay, me emociona. A mí me emociona profundamente escucharte porque yo me imagino como que el stage, como que el escenario que se puede llegar a dar si tus sueños se llegan a cumplir y que ojalá sea así, Marión. Si me permitís, quiero entrar a una cuestión así, no es personal, es una cuestión así para saber qué está viendo Marión Reimers. Termina el día, prendes Netflix, HBO, Amazon, ¿qué ve Marión Reimers? ¿Qué serie ves? ¿Qué películas estás viendo ahora? Te agradezco la pregunta porque bueno, justo también, ahorita me te pido una transmisión, entonces los voy a dejar con esto. Ahora estoy viendo una serie que se llama The First Lady con Mayola Davis, Michelle Pfeiffer y la verdad es que Gillian Anderson es una cosa maravillosa. Tremendo. Estoy viendo Ted Lasso también, me encanta Succession, voy a ver la película de Matrix que no he tenido oportunidad de verla, pero veo cuántas series se me ponga en frente y me encanta. Si pueden ver una serie muy, muy bonita, ténganle paciencia, cinco o seis episodios porque tarda en despegar, pero no dejen de ver Sense8 que es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Es maravillosa, me acuerdo cuando vi y me encantó también. Ted Lasso te iba a decir Football is Life, ¿qué te pasó cuando le viste a este futbolista mexicano que apareció ahí y terminó quedándose en todos los episodios? Sí, maravilloso. Bueno, pues tenemos muchos ejemplos de sudamericanos que hayan estado allá y me encanta que Dani también tenga este lindo personaje. Totalmente. Marion, te queremos agradecer profundamente este tiempo que nos estés dando y obviamente queremos despedirte de esta manera. Marion Reimers, gracias por estar aquí al aire de Poderosas. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo a todo Paraguay y nuevamente gracias por su tiempo. Ahí está. Bueno, así estaba con nosotros Marion Reimers dando el debut oficial en lo que hace obviamente a Poderosas Internacional. Queremos agradecerle a Marion, estoy muy emocionada todavía. Después les voy a contar qué significa Aguará. No en vano tengo tatuada esa palabra en mi cuerpo porque este es un momento tremendamente marcado que se va a quedar en mi vida y estoy profundamente Aguará por lo que acaba de pasar aquí al aire de Poderosas. Hacemos una pausa y enseguida volvemos aquí al aire de Gen. Dios mío, Dios mío, qué decirles, qué manera de estrenar este que va a ser un nuevo paseo que vamos a dar juntos y juntas aquí al aire de Gen Poderosas por el Mundo, un sueño que teníamos y si alguna vez podemos entrevistarle a estas mujeres que bueno, somos fans de estas grandiosas mujeres en el mundo. Bueno, y nada más y nada menos arrancamos con Marion Reimers. Esta historia la vas a poder revivir gracias al grandioso equipo de la revista Voz en www.voz.com.py Les quiero mandar un grandioso abrazo a todo el team de la revista Voz que hace realmente siempre parece como que una poesía de lo que vivimos aquí al aire del programa. Así que solamente agradecerles y obviamente que le voy a robar en todas las redes sociales a Marion Reimers para que pueda leer esta nota y para que pueda ver lo que está pasando porque hay tanta gente que nos escribe, tanta gente acá mismo en el estudio de Gen que no puede creer que hayamos tenido esta como primera entrevista y entra en la jerga deportiva a poder decir que es debut y gol en esta oportunidad. Sin duda alguna, qué maravillosa mujer, cuánta historia que podemos compartir con ella, sus inicios obviamente, cómo el deporte y esto me gusta mucho de lo que estuvimos hablando con Marion Reimers, no puedo creer que acabo de decir estuvimos hablando con Marion Reimers, ella es mi ídola de toda la vida, se me han dado cuenta ya, ¿verdad? Es una gran referente para mí el periodismo en sí, obviamente el periodismo deportivo, sin duda alguna porque me encanta el deporte y creo que es una rama obviamente de la comunicación que es realmente maravillosa y les estaba diciendo, yo creo que no puedo creer todavía que acabo de decir hablé con Marion Reimers y de alguna manera creo que todas las personas nos vamos a sentir realmente muy pero muy emocionadas con su historia, imagínense que el deporte le cambió la vida pero desde niña porque ella de practicar una cantidad de deportes después se conecta con el periodismo deportivo y a partir de ahí bueno, se va formando en eso y lleva su periodismo deportivo a otro nivel, llevándolo a lo social, a la conciencia, hablando y hablando mucho acerca de cuál es nuestro trabajo como mujeres y como personas dentro de la sociedad, que ningún espacio sea indiferente, que ninguna voz no sea una voz que no escuchemos porque como bien en un momento de la entrevista yo le decía también hay que hablar por las otras voces que tal vez no se escuchan y me decía ella no, no es en realidad eso y me quiero quedar con eso que nos decía también Marion, que nos decía no es que las personas no tienen voz, es que a veces no estábamos predispuestas las personas para escuchar a esas voces y realmente es para pensar cuántas veces nos ha pasado que decimos no, hay personas que no tienen voz pero en realidad estuvimos siempre dispuestos como seres humanos a escuchar a todas las demás voces y realmente es algo que nos plantea entre tantas otras cosas que nos deja Marion Reimers en esta primera edición de Poderosas por el Mundo. Yo le decía ella estoy a Huara y acá está porque no teníamos más tiempo desde Ciudad de México nos hablaba yo me tengo tatuada la palabra Huara mi palabra favorita en guaraní porque es como una especie de felicidad plena que a veces uno no puede expresar no sabes cómo encontrar en las palabras perfectas algo que te pasa y nosotros tenemos al guaraní y el guaraní tiene la oportunidad de darnos estas cosas como en la Huara por ejemplo y ya Huarajina y probablemente mucha gente habrá dicho por mí y ya Huarajina Marile y sí recontra Huara recién haciendo esta esta primera edición de Poderosas por el Mundo y esperemos que obviamente sean muchísimas más las ediciones que podamos hacer así para conocer a tantas mujeres obviamente alrededor del mundo que solamente tienen cosas maravillosas para compartir y para seguir inspirando a todas las sociedades porque este programa claro sale desde la República del Paraguay es cierto pero se puede ver en todo el mundo y no tengo dudas de que todo el mundo puede encontrarse con esto a través de las pantallas de Genes para mí un placer decirles de que de esta manera hemos llegado a esta primera edición de Poderosas por el Mundo no va a ser la última estén seguros y seguras de eso y por supuesto tírennos todas sus apreciaciones a través de redes sociales arroba somos gen y por supuesto con el hashtag poderosa soy Marile Unger y gracias por permitirme hacer este programa al aire de este canal que me da la oportunidad a mis compañeros y compañeras porque este fue un trabajo realmente muy grande para todo el equipo y obviamente gracias de todo corazón a ustedes por dejarme cumplir mis sueños siempre que hago este programa solamente gracias nos reencontramos siempre al aire de Gen que estén muy bien adiós chao chau